dale vos me va a matar ya me mataron ya perdimos ya perdimos me mataron que va a gustar vamos a ganar vamos a perder dale vos ponese a las pinas ni pan de ahí del cuchillo ¿qué es eso? le di, mirá me mataron y vos que haces nada o dale mataron todo le dije que podéis nada que bonito lo que están haciendo váyanse para la escuela ¿por qué no vas a ir? ¿qué estás jugando vos? ay qué bonito los juegos que están jugando y por lo menos que llegas a la escuela no, yo no quiero ir no voy a ir ¿cómo que maten? ya, jubles de chabonista se van a ir porque no voy a ir hermano, sí por su culpa me van a matarme ¿a mí qué? que por mi culpa te maten, ¿ah? ¿qué no ves? que estoy jugando no, ya me tenía cuando... ¡ay se perdijo! no te desecho no te desecho no te desecho no me iht homes, no no, mi no me más me atención no van a marcher nada no conseguimos ojas, tal vez no lo paga ya estas espectreras ellos guardados porque solo ellos entren el juego pasa cuando ver ya van a ir para la escuela y van a quedar aguantando Mira, ahorita no hay nadie, vamos a traer el teléfono, porque no puedo, dicen si no el teléfono, vamos a caer ahorita. ¡No caí en mi profesión! ¡No lo hago! ¡No el teléfono! Mira, aquí lo sabes, ¿por qué? ¡No! Y la onda está rápido. ¡Ay, Dios mío, mi teléfono! ¿Lle cambiaron para ir para la escuela, niños? Sí, mami, ya estamos listos. Quiero ahora que salgan de la escuela para la casa, directito para la casa, ¿sí? ¿Listo para comprar algo? Porque fíjate que a mí me da bastante agua. Dale, porra a ella, yo le voy a dar esto, porque yo no tengo mucho dinero, dale, ¿qué hago? Una corra, dale a ella. Sí, papito lindo de mi, un dólar. Esperate, vos, pues ya veis, ya no pinto. Aquí no he trabajado. ¿Cómo? Un dólar. Vale, anda. ¡Un dólar de otro dólar! ¡No, suficiente! ¡No, suficiente! ¡Vaya a la escuela, ve! ¿Eh, Pinto? ¿Qué pasó? ¿Tudo? ¿Tuvimos unas bandas partidas? Pero solo una para entrar a clase. Vamos, pues, vamos, pero solo una. Vale. No, 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 no me morí. ¿Qué pasó? No cargamos el solíguero. Pero después, mamá. Gato, perdite, no me gusta no está cargando. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, porque ya de como tres meses ellos están con ese teléfono que no llegué hasta se molestaron cuando yo les quité el teléfono. ¿Nombre de ellos? Sí, ellos se llaman Marcela y el niño se llama Gerardo. ¿Cuánto tiempo llevan así? Tres meses llevan ellos a estar con ese comportamiento así. Sí, es un algo raro. Este, ¿cree que me dejan a salir con él? Ya, pero ya. ¡Andate! 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 ¡No te queremos! ¡Andate! ¡Andate! ¡Váyase! Niños. ¡Andate! ¡Te quiero matar! ¡Andate! ¡Por favor! ¡No! ¡Andate! Es para el bien suyo, niño. ¡Andate! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Estos niños están muy malos. ¡Padres! ¡Señores! ¡Vengan, por favor! ¡Ajá! ¡Nos llamaba! ¡Sí, mire, ve! Estos niños sí están muy malos. ¡Están comprando! ¡La verdad! ¡Sí, sí! ¡Sí, es que! ¡Es que hoy como ya tienen tres meses, tenía que ver cuando ellos comenzaron a jugar este juego! Sí, ese tiempo tiene, yo creo que por eso voy a ver la reacción de ellos. La verdad quiero que por favor me los agarren, porque quiero tener caliente. ¡Vaya, ahorita, ahorita lo tenemos! ¡Vaya! ¡Va, pues quieto! ¡Compórtese como jóvenes! ¡Hija! ¡Hija! ¡Deténela vos! ¡Hija! ¡Está hace un rato! ¡Quieres platicar contigo! ¡Aquí la que está más afectada es la señorita aquí! ¡Deténela ahí! ¡Toma agua, hija! ¡Porque llevan varios días que no conviene! ¡No, no, no! ¡Va, también toma agua! ¡Va! ¡Para que te calme! ¡Señorita! ¡Ella sí pasa! ¡Todo el día es la que está más afectada es ella! ¡Todo el día se pasa a ella! ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Tranquilizarte, por favor. Quiero hablar contigo. ¿Ya? ¿Estás tranquila? Soy una psicóloga. Los padres me hablaron para ayudarle a ustedes dos porque... Pero yo los quiero ayudar a ustedes dos porque yo perdí a un hijo de ocho años que él jugaba día y noche free fire y bueno, la verdad yo no le puse importancia, pero con el tiempo me di cuenta que yo no le ponía atención a él. Y por eso quiero que por qué me comporten bien como con sus padres, háganme caso, porque la verdad es, ese fuego lleva a la perdición a los jóvenes. Hoy en día los jóvenes solo pasan jugando, no comen, no quieren estudiar, no quieren hacer oficio. Y por eso quiero que ustedes me permitan, no sé, a su amiga, que me cuente mis problemas. Bueno, pues ya que eso, aunque muchas personas dicen que los jóvenes que no creen que eso es malo, pues la verdad sí. Y no quiero que sus padres, que ustedes pueden, les lleguen a faltar a ellos por esa adicción a ese fuego. Y quiero que, por favor, pueden ser su psicóloga y poderlos ayudar a ustedes dos. Si quieren cambiar, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, ya pueden dominar ese fuego. Sí, porque yo no aguanto estar así. Yo sé que quieren, quieren cambiar, pero es que la adicción está muy avanzada. Y pues no, yo les quisiera ayudar a ustedes, pero me tienen que dejar que yo los pueda ayudar. Porque aquí la mano es perfecta, pero es que no sé. No sé qué dicen. Porque sus padres, pues, ya que son hermanos y que son los únicos, dos hijos que tienen ellos, ellos, y no es posible que ustedes le dejen a faltar el mundillo. No sé si quieren que les ayude, ni eso. Sí, porque ya no quiero, pero así la mano. Entonces, si quieren que le ayude, esto poco a poco van a ir en tratamiento, dicen, quiero a mi oficina, pues, no, ya. Yo vine aquí porque sus padres no me podrían sacar a ustedes. Y, pues, a poder ayudarlos, pues, que sigan, pues, que ya esos huevos, pues, lo olviden poco a poco. Porque la verdad, yo sí perdí un hijo. Y, pues, es muy feo perder un hijo sobre, por ese juego que, pues, está de moda hoy en día. Así que les voy a ayudar. Ya la psicóloga ya lo vino a ver a uno de los dos hijos. Yo creo que ya van a cambiar. Ella ya cambió un poquito. Él también ya no se ve todo el mundo. Y ya se ven que están quedando papás. Ya se ven que sueñen con ese mentado juego. Pero como ya le quitamos el teléfono, ya no van a andar jugando las cosas. Espero que se compongan con la psicóloga que vino ya a verlo. Espero que hagas escuchado a ella más todo vos, porque vos eres la que estabas más, más hiperactiva. Como que te hubiera agarrado la locura con ese teléfono. Vamos a tratar la manera de ya no pensar en ese juego. Vamos a ir al psicólogo para ver qué nos dice cada día. Y porque esa es la ayuda que tienen que tener ustedes. Porque ustedes estaban bien reverde los dos. Y espero que la psicóloga también a mí me va a ayudar. Porque a veces uno de madre deja mucho tiempo a los hijos con ese mentado teléfono. Y a jugar ese juego que tienen que... Y hasta las manos de calambra van jugando. Y a veces el lapicero para los cuadernos no lo agarra. Y prometanme algo, que ustedes no se van a descuidar de nosotros, porque ustedes se iban a trabajar, no estaban atentos a nosotros. Por eso nosotros que hicimos jugar ese juego para estar bien, porque no sentirlos solos, porque ustedes los abandonaron. Sí, pero en ese momento nosotros no supimos pensar eso, dejarlo a ustedes solos por el trabajo. Porque los dos trabajamos y de dónde vamos a ganar dinero para mantenerlo a ustedes para el estudio. Tenemos más de algunos que tienen que trabajar bien él o yo, o él se quede en la casa, o yo voy a trabajar. Ese es el cuidado que vamos a tener de hoy en adelante. Así que hijo, venga, acérquese más para acá, ahora me va a prometer que va a hacer las tareas, vaya a la escuela, no me va a quedar jugando ahí donde los encontramos, jugando de full fryer. Así que tienen que hacer caso, pues, y si los descuidamos medio, fue por el trabajo que tenemos. Entonces, nosotros como padres, pues, no queremos el mal para ustedes. Ni perder un hijo, porque perder un hijo duele, como dijo la psicóloga, que por ese fuego había perdido un hijo de ella, y por eso ella había querido dar esa carrera de psicólogo para darles consejo a nuestros hijos que pasan jugando en ese mentado teléfono de free-fry. Que a mí nunca había gustado eso, pero hoy los jóvenes, como ustedes dos, ese es lo principal, que si le dan una cora a un 10 o 1, 1 o 5, le van a poner saldo al teléfono. Y a veces no comen lo que tienen que comer, lo que ponen saldo para estar jugando ese juego. Sí, mamá. Vaya, trate en la manera de cambiar los dos, porque yo los quiero a los dos. Sí, mamá, también. Más bien, tienen que cambiar en todo, tienen que hacer caso. Hoy vamos a cambiar los dos, los vamos a ayudar para que ya no volvamos a jugar ese juego, oíste, entre los dos los vamos a ayudar unidos. Vaya. Bueno, la reflexión que nos va a dejar este video es que muchas veces hay hijos que... Los padres, también habemos padres que los descuidamos de nuestros hijos, y hay veces que no les ponemos importancia a lo que nuestros hijos están haciendo, y tal vez ellos están metidos en las redes, o están metidos en otras cosas. Entonces, y como este video va a parecer que están jugando un juego que es muy famoso, que es Free Fryer, entonces muchas veces hay jóvenes que están adictos a este juego, entonces, y lo que quieren más es que le ponen más importancia al juego, que a las cosas que están por delante de ellos, o se descuidan, tal vez de las tareas, tal vez de algún otro trabajo que los pongan los padres a hacer. Hay muchas veces que por ese juego hasta han visto muertes, hay unos que se han matado pues porque ese juego no trae nada bueno. Entonces, el consejo que les dejo es que se fijen antes de que van a descargar algo, van a jugar algo, que se fijen antes de todo para ver si el juego está bueno o está malo. Así que eso es todo.